Amado Carrillo Fuentes, nació el 17 de diciembre de 1956. Fue el segundo de ocho hermanos nacidos del matrimonio formado por los campesinos Aurora Fuentes López y Vicente Carrillo Vega. El mayor fue Vicente, después Cipriano, José, Alberto, Jorge, Bertila, Alicia y Rodolfo. De los seis hermanos Carrillo Fuentes, cuatro están muertos, Amado, aunque en extrañas circunstancias, Cipriano, Rodolfo y José Cruz, mientras que los otros dos, Vicente y Alberto, están presos. Según reportes de inteligencia estadounidenses, Amado Carrillo ganaba como mínimo 200 millones de dólares a la semana, aún con el reparto de las demás ganancias entre cientos de empleados, sus socios y autoridades corruptas. Durante sus últimos años de vida, Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos líder del cartel de Juárez, vivió obsesionado con las operaciones estéticas y la contratación de dobles, que en algunas ocasiones utilizaba para despistar a sus enemigos. Se sabía que una de las estrategias de Carrillo Fuentes para no ser atrapado, era recurrir a dobles o bien cambiar frecuentemente de fisonomía, mediante cirugías plásticas y eso fue, supuestamente, lo que lo llevó a la tumba cuando estaba en la cima del narcotráfico mexicano. Carrillo Fuentes murió el 4 de julio de 1997 en la Ciudad de México en la mesa de operaciones de un hospital mientras le practicaban una serie de cirugías estéticas en el rostro y cuerpo. Sin embargo, en vida cumplió con su deseo de tener un doble. Uno de sus guardaespaldas llamado Roberto, le presentó a un comandante de la Policía Judicial del Distrito Federal llamado José Luis Rodríguez alias El Chiquilín, a quien la prensa de la época, le adjudicó un sospechoso parecido con Amado Carrillo. El hecho de que el rostro de Carrillo Fuentes quedara irreconocible al momento de su muerte, dejó muchas dudas y surgieron versiones en el sentido de que no había muerto. Las sospechas las avivó dos años después en 1999, el periodista José Alfredo Andrade Bojorquez, en su libro Desde Napolato Vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes, cuyo contenido remarcaba numerosas desapariciones de jefes policíacos, médicos y licenciados que habían sugerido que Amado Carrillo Fuentes no estaba muerto. Poco después de que publicara su libro, desapareció y desde entonces no se sabe nada de él. Antes del libro Andrade Bojorges era simplemente un abogado, él se autodefinía entre risas como un humilde litigante, y fue defensor de los zapatistas capturados en febrero de 1995 en Yanga, Veracruz. La vida del litigante cambió cuando Sergio Aguilar, su amigo de la infancia, se convirtió en abogado de Amado Carrillo. Mi amigo había ascendido profesionalmente decía Andrade al referirse a Aguilar, hasta llegar a ser subdelegado de la PGR en Sinaloa en 1989. Su salida de la institución le significó una caída para arriba, lo convirtió en abogado del hombre más importante del narcotráfico en ese momento. Cuando Sergio Aguilar necesitó mi ayuda no dudé en otorgársela, citaba el autor del libro. Aguilar sacó de la cárcel al Señor de los Cielos, y esto lo acercó al círculo del poder del Señor de los Cielos. Otro hecho fue la repentina e inexplicable desaparición del comandante José Luis Rodríguez alias El Chiquilín, que pertenecía a la desaparecida policía judicial del distrito y estaba adscrito a la delegación de Xochimilco. Las investigaciones revelarían que por su parecido con Amado Carrillo, varias veces le había servido como su doble. El agente desapareció a una semana de la muerte del capo, y nunca más se le volvió a ver. Otro de los libros que señalan la existencia del doble de Amado Carrillo es El Último Infierno, más historias negras desde Puente Grande, del escritor Jesús Lemmus, quien estuvo detenido injustamente 18 meses en una cárcel de máxima seguridad donde coincidió con sicarios y cabecillas del narco como Rafael Caro Quintero. De acuerdo con Lemmus, al Chiquilín se le empezó a ver con frecuencia en Ciudad Juárez, desde donde operaba Amado Carrillo, y aunque el parecido no era tanto, sí tenía sus mismos rasgos físicos, estatura y tipo de cuerpo. Cada que el Señor de los Cielos lo mandaba llamar, aparecía en la ciudad y obtenía una compensación económica, pero después ya nadie supo de él. El cuerpo que se presentó como el del Señor de los Cielos pudo haber sido el del comandante José Luis Rodríguez, le confesó al periodista uno de los sicarios del cártel de Juárez cuando estuvo en prisión. Desde su muerte, se ha extendido el rumor de que Amado no está muerto, que se acogió al programa de testigos bajo protección de la DEA y que, con otra identidad y refugiado en distintos países, ha contribuido para la captura o el aniquilamiento de los jefes de otros cárteles. Mientras que el cártel de Juárez a la fecha, luego de haber sido considerado el cártel más poderoso de México, la organización está disminuida y si bien se estima que continúa operando, no hay comparación con el poder que llegó a detentar el Señor de los Cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!